Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. El comentario especial de Kanyaman para The Met creó un evento, sigue brillando, mujer hermosa. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Los populares actores turcos Kanyaman y Demet Özdemir son frecuentemente mencionados por sus relaciones y colaboraciones profesionales, que han estado en la agenda de las revistas durante mucho tiempo. Sin embargo, esta vez los acontecimientos adquirieron una dimensión ligeramente diferente. Un comentario especial hecho por Kanyaman a Demet Özdemir entusiasmó a los fans del dúo y al mundo de las revistas. La relación frecuentemente mencionada entre Yaman y Özdemir. Kanyaman y Demet Özdemir siguen siendo el centro de atención en el mundo de las revistas desde el día en que se conocieron en la serie de televisión Erkenzikus, en la que compartían papeles principales. El dúo es considerado una pareja de ensueño por sus fanáticos debido a sus exitosas actuaciones en la serie y su impresionante química en la pantalla. El intercambio de Yaman en cuentas de redes sociales. Kanyaman interactúa frecuentemente con sus fans a través de sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, su última publicación causó una gran sorpresa en el mundo de la revista. El famoso actor dejó su huella en la agenda con un comentario especial que hizo hacia Demet Özdemir. Sigue brillando mujer hermosa, comentario. Kanyaman escribió, sigue brillando, mujer hermosa, en una foto reciente compartida por Demet Özdemir. Este romántico y sincero comentario generó un gran revuelo entre sus fans. El mundo sensacionalista intuyó el inicio de una nueva ola de especulaciones sobre la especial relación entre ambos. El comentario de Yaman emocionó a los fans. El sincero comentario de Kanyaman hacia Demet Özdemir rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Los fanáticos acogieron este romántico gesto del famoso actor con cariñosos comentarios. El comentario de Yaman hizo que los fans del dúo preguntaran, existe alguna relación, volvió a incluir las preguntas en el orden del día. La respuesta de Özdemir. Demet Özdemir también respondió al romántico comentario de Kanyaman. Özdemir respondió al comentario de Yaman con un emoji de corazón y la frase, gracias. Esta sincera respuesta se interpretó como que el vínculo especial entre ambos se hacía aún más profundo. Declaraciones pasadas del dúo. Kanyaman y Demet Özdemir han respondido preguntas sobre acusaciones de amor muchas veces en el pasado. El dúo siempre afirmó que eran solo colegas y no quisieron dar detalles sobre su vida privada. Sin embargo, estos últimos comentarios dieron la impresión de que el vínculo especial entre ambos estaba en un nivel diferente. Acciones detrás del set del dúo. Kanyaman y Demet Özdemir continúan compartiendo las fotos que tomaron juntos detrás de escena de los proyectos en sus cuentas de redes sociales. Estas publicaciones muestran que los dos tienen una fuerte amistad no solo frente a la pantalla sino también detrás del set. El ascenso de la carrera de Yaman. Kanyaman es conocido como una estrella en rápido ascenso en el mundo del cine y la televisión turcos. La carrera de Yaman, que ha ganado gran popularidad a nivel internacional, es seguida de cerca por sus fans y el mundo de las revistas. Proyectos y logros de Özdemir. Demet Özdemir se destaca como una actriz que ha logrado muchos éxitos en su carrera a pesar de su corta edad. Su talento actoral natural y sus exitosas actuaciones en proyectos hacen de Özdemir uno de los nombres más destacados de la televisión turca. Proyectos conjuntos del dúo. Kanyaman y Demet Özdemir no han participado en proyectos conjuntos aparte de la serie de televisión Erkenzikus. Sin embargo, sus fans mencionan con frecuencia el éxito del dúo en sus proyectos y la armonía entre ellos. Parece que el dúo se reunirá nuevamente y realizará un proyecto que creará una gran emoción. La armonía de Yaman y Özdemir en el set. Kanyaman y Demet Özdemir llaman la atención por su armonía en el set y su sinceridad mutua. La cercanía que mostraron en publicaciones detrás del set y entrevistas hizo que los espectadores y fanáticos se preguntaran, ¿realmente hay algo entre ellos? plantea con frecuencia la pregunta. Interacción en las redes sociales del dúo. Kanyaman y Demet Özdemir interactúan frecuentemente entre sí a través de sus cuentas de redes sociales. El dúo, que muestra su amor y respeto mutuo con me gusta y comentarios, constantemente mantiene viva la agenda de la revista con estas publicaciones. Números de seguidores de Yaman. Kanyaman tiene millones de seguidores en sus cuentas de redes sociales. Cada publicación de Yaman suscita gran interés por parte de sus fans. Especialmente su comentario a Demet Özdemir generó un gran entusiasmo entre los seguidores de Yaman. Números de seguidores de Özdemir. Demet Özdemir llama la atención por la cantidad de seguidores en sus cuentas de redes sociales. Los seguidores de Özdemir, que reciben con gran interés cada una de sus publicaciones, siguen de cerca los proyectos y la vida privada del actor. El impacto de Yaman y Özdemir en el mundo de la moda. Kanyaman y Demet Özdemir son conocidos como una pareja impresionante en el mundo de la moda, no solo por su actuación sino también por su estilo. Las preferencias de estilo del dúo, que se examinan en una amplia gama, desde la ropa que usan hasta sus peinados, son seguidas atentamente por sus seguidores. Proyectos de responsabilidad social de Yaman y Özdemir. Kanyaman y Demet Özdemir participan activamente no solo en su actuación sino también en proyectos de responsabilidad social. Las aportaciones del dúo en beneficio de la sociedad son muy apreciadas en el mundo de las revistas. Comentarios de la revista Mundo. El comentario romántico de Kanyaman hacia Demet Özdemir comenzó a ser ampliamente discutido en el mundo de las revistas. Mientras que algunos escritores de revistas consideran la sinceridad y el compartir entre la pareja como una relación romántica, algunos escritores continúan viendo esta situación como solo una colaboración. Polémica entre fans del dúo. Existe un debate continuo entre los fans de Kanyaman y Demet Özdemir sobre su relación. Si bien algunos fanáticos creen que la pareja está realmente enamorada, otros consideran esta situación como solo una relación comercial e intimidad. Relaciones amorosas pasadas de Yaman. Se ha hablado con frecuencia de las relaciones amorosas pasadas de Kanyaman en el mundo de las revistas. Las noticias sobre las relaciones anteriores del famoso actor son seguidas con gran interés por sus fans. Los planes de carrera de Özdemir. Demet Özdemir destaca como uno de los actores jóvenes y éxitosos del mundo de las revistas. Sus fans esperan con impaciencia los planes profesionales de Özdemir, que participó en muchos proyectos importantes a pesar de su corta edad. Acusaciones de que el dúo firmará un segundo proyecto. El comentario romántico de Kanyaman a Demet Özdemir reforzó las afirmaciones de que los dos podrían unirse en el futuro y firmar un nuevo proyecto. Mientras los fanáticos esperan con gran entusiasmo los desarrollos sobre este tema, el mundo de las revistas espera con ansias que el dúo participe en un nuevo proyecto juntos. Actitudes de la vida privada de la pareja. Kanyaman y Demet Özdemir también llaman la atención por su actitud hacia su vida privada. En el mundo de las revistas se habla mucho del secretismo y la sinceridad del dúo sobre este tema. La amistad entre bastidores de Yaman y Özdemir. Kanyaman y Demet Özdemir demuestran que también tienen una fuerte amistad detrás de escena, con sus publicaciones detrás de escena y diálogos sinceros en entrevistas. Esta sinceridad hace que los espectadores y fans se pregunten, ¿realmente hay algo entre ellos?, plantea con frecuencia la pregunta. Actividades en las redes sociales del dúo. Kanyaman y Demet Özdemir interactúan entre sí y con sus fans a través de sus cuentas de redes sociales. Si bien las publicaciones del dúo generan gran interés en las redes sociales, cada nueva publicación se espera con impaciencia en el mundo de las revistas. Proyectos futuros del dúo. Los futuros proyectos de Kanyaman y Demet Özdemir son motivo de gran curiosidad en el mundo de las revistas. Los nuevos proyectos en los que el dúo participará juntos o por separado son esperados con gran emoción por el público y los fans. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.